Se ha producido, como he dicho, un relevo a petición propia. Como usted sabe, porque lo ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores, los embajadores de España, que están una media de tres y pico, cuatro años en sus puestos, no fueron relevados en el último año por encontrarse el gobierno en funciones. El gobierno quiero ser respetuoso con el siguiente gobierno, no sabíamos quién iba a ser, no nos parecía bien proceder al relevo de embajadores estando en funciones y, por tanto, hay creo que 69 o 70, incluso había algunos embajadores que habían llegado a la edad de jubilación y, sin embargo, seguían en su puesto. Por tanto, el gobierno tenía pensado acometer el relevo de estos embajadores, ya lo ha empezado. Hoy han visto ustedes que se han dado cuenta del nombramiento de doña María Victoria Morera como embajadora en Alemania. Tenía previsto, por lo tanto, proceder al relevo de embajadores, va a seguir haciéndolo. Ayer, por la tarde, el señor Trillo habló con el ministro de Asuntos Exteriores, le pidió ese relevo y hoy el gobierno lo hizo luego, como saben ustedes, una comparecencia de prensa en Londres y hoy el gobierno ha procedido al mismo. Y, en segundo lugar, el gobierno no tiene nada que decir sobre cuál es el destino del señor Trillo. El señor Trillo es funcionario del Estado, una oposición que ganó hace muchos años. Si quiere volver a su cuerpo, pues será el cuerpo, en este caso, el Consejo de Estado, el que tenga que pronunciarse, como si quiere hacer otra cosa. Eso entra dentro de la independencia y la voluntad de cada cual.